Me gusta hablar mierda en mis canciones Poner a correr a todos los cabrones Me jodan a esto, soy lo peor Montando pollos con yello, trayéndote el dolor En la calle hay gente que me debe algún favor Pero no pongo ni mi dinero ni mi culo en movidas Sin mirar antes de qué color Quiero ser siempre ganador Con mis chicos alrededor Te jodo como el ardor de estómago Te pongo de mal humor Piso y piso, bujo el motor Sí, sí, sé muy bien lo que cojo Sentado en un parque con una botella de cerveza Y los ojos rojos Respeta, toma tu viejo Jugar contra mí es jugarse el pellejo Tú sabes cómo lo manejo Siempre metido en el ajo Voy por el fajo ¿Qué carajo? Por arriba o por debajo Micrófonos en mi trabajo Siempre golpeo, nunca encajo Puedo ser los tres El bueno, el malo y el feo No leo demasiado Pero aprendo de lo que veo Me gusta escribir rap de vacío Sonar en tu estéreo Y toda esa mierda de negrada Ya lo creo Niños, es la hora del recreo Soy vuestra propia puta del sueño Tratarme con cariño Cabrones coja Sin besos de un guiño Era un bikinimikish Pa' historia Barrios, superhéroes, me como a los cabrones, como Camila Serres Tú bien eres, muévelo y no pares, puedes ver los problemas en el aire No respires, no tienes alas en mi casa, ya lo sabes, no espero que me apruebes ni con clases particulares El señor Sousa chequeando el ritmo por los auriculares, muévelo y no pares, nena, muévelo y no pares Los rapianos no tienen mis superpoderes, los únicos, los originales, no nos rompáis Los planos de la juzla en mi mesa, en mi cabeza grandes planes, mejor bien te calmes, nene Dinero sucio, el rap, BCN, con dos señor y papene, flow mantiene, oyen Que te joda un montón de mierda, no intentes joderme, joderme, escribe bien mi nombre Vamos a por el oro que le jodan al cobre, cada seis meses un sobre, la mami, la madre No discúbreme, en este rap, si no me nena, tengo que moverme, poner un ritmo y dejar que me queme Y no, 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 no Mucho muchacho malvado Ha vuelto del rap super dotado Hachisco locado Estoy vigilando, ten cuidado Mucho muchacho malvado Recuérdalo No puedes tocarlo Acabarlo, ganarlo Chico malo Tú sabes, tiene estilo Demuéstralo En el micrófono dime algo Pongo el dinero Si quieres apostarlo Podemos hacerlo Como tú quieras comenzarlo Pollos crudos Dando palos Siempre andan buscando Conmigo cabrón Te estás equivocando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuando todo a tu alrededor Está ardiendo Mucho muchacho Estáis moviendo Divirtiendo Tremendo en el micrófono El 6 me tiene miedo Porque saben que yo puedo doblarle solo con un dedo Cuídalo, está en mi lado En serio me quiero ahogado Antes vendiendo Vendiendo Ahora comprando Comprando Mucho muchacho volando alto Ha dado el salto alto Muy alto Alto Muy alto Molto Signori Para los negocios De las rimas amo De la calle mis asuntos Los sabrones dicen que hacemos Yo digo venga vamos Nadie sabe por donde pasamos Para estar donde estamos Vamos Superiores Digamos increíbles Digamos macíficos Digamos chicos malos Corren como los calgos Es difícil atraparlos Pásamelo Pásamelo Pillarlo Como un caramelo Chupármelo Buscar mi frecuencia Puedes conectarlo Cielos Puedes verlo Mucho Mucho Tú también puedes serlo El corcho llega al techo De mi despacho Con la botella celebrando Mami Voy ganando En el carro sonando Grima sobre ritmos Así como si estuviera hablando Pero diciendo algo duro Nada hablando Como jodiendo Molestando Un MC apretando Ningún perro más atrando Ningún perro más atrando Ningún perro más atrando Para quemarte Pa' vacilarte Para moverte Para tu coche Para tu parque Para fumarte Para tumbarte Para representarte Borracho Vomitando Escucha lo que te estoy diciendo Si estás perdido Vete situando Porque cuando pillo un micro Me lo estoy trabajando Rimando Repisio Como un reloj suizo Cabrones Esto es un aviso Si tú pisas Yo piso Da ese paso Conmigo Con divoso Da ese paso Días grises A mi No Solo trato de hacer mi camino Me quemo Sobre el ritmo Como Buster Ranch En flip mode Soy capaz de hacerte soñar Dos veces En lo mismo Sacudirse Como un movimiento Sísmico Soy mucho muchacho El vengador cósmico Único en su estilo Todos los cabrones Siguiendo el hilo Vamos Eddie Fabi Díselo Como caballos Contando voces El monstruo ha despertado Llegaron voces Siete notas Siete colores Capítulos nuevos Lo conoces Son los cabrones Mamándome los bombotes Para quemarte Siete Para vacilarte Siete Para moverte Siete Para tus coches Siete Para tus parques Siete Para fumarte Siete Para tumbarte Siete Para representarte Siete Siete El otro va a ser una pieza En el Ravana Lo siento, Ravana Lo siento, Ravana Lo siento, Ravana Lo siento, Ravana Está aquí, otra vez Está aquí Escucha, vete, cómo lo ves Si Si Más Ey, make some noise, make some noise Hey, ridos para este chico Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Hey, hola, Tony Let's check the place, make some noise, man Olores, colores, dolores Para todos, todos los cabrones Hidroputas con cara de polla La mami, el equipo, en la calle 800,000 profesionales No pueden tocarlos Acabalos, chicos malos En Barcelona, Nueva York México, Paris, Tokio Lo que sea Vivo Bungosu Yaonde, mucho chumo Eddy Eddy, la sombra Pasa rapido Shhh No lo ves Tom, el matón Va a tu casa Te mira Chumo, si Pfff Pfff Cara, muerete Yeah 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 Oh, si te colores Na calle Hey Directamente, bangante Yaonde Cameroon, motherfucker You Cameroon, guys Cut, you see Pum, pum, pum Motherfucker Para todos los cabrones De la cara De polla Lo que desfes Mmm Si Esta aqui Eddy Asombro H.L.A. Sombra Chonda Asombro Logras verme Logras verme Logras verme De la noche Buscando más Así lo hago Como leco de mi voz en la plaza De esquina en esquina No toco Que mal está en el aire Ve tus ojos No coques En canya Chapando mi patina Y me suda De lo que opina la peña Libre de malas Me expreso Preso de muchos colegas Del camino Ya sabes Es vuestro Os lo debo Va por los tiempos difíciles Cuando ahogan La soga Reyendo en flote En escena Mis mega amigos Conmigo Y haga Lo que haga A un singer mago Dando fuego entre tus manos Y una vez más Como el hachís Esquivando rocas Bajones de este coche Me iluminan Si Muestra en su placa Su foco Su fusca Su ley es mi pusca Quiere joder mi culo Pero Desaparezco En el humo Me fumo Como plácula Controlando siempre El fin de la película La sombra En la niebla Logras verme Solo la luz puede vencerme La sombra Solo la luz puede vencerme Solo la luz puede vencerme Solo la luz puede vencerme Solo la luz Solo la luz puede vencerme Solo la luz Allá voy de nuevo Todo es distinto Y nada es igual hoy Si habla mi boca la sombra Sin gangas Sin zongo Cotiendo el micro Soy en la jungla Del disparo La mira que apunta al suelo Bobos más pisando lava Tegos más mirando al sol Mudos Hablando nada Escuchas oyes Miras o Como lo ves Sufres estrés A veces más Sigues Vestas más Golpes bajos al aire Mi mente pega Es mi alma eterna Mi estilo paga Apuesta más Que toque feliz Con pasta en vana Que como va eso La cosa va como va Va, va, como va Es como un juego Así lo hago A veces caca Otras más A veces guaca Mi guapa Chica Es un poco Me vuelve loco Contigo aquí Demasiado es poco Cariño Eres la chica de mis sueños Quiero sentido allá Después del baño Rascarte coño Hasta sacar premios En la sombra En la niebla Logras verme Solo la luz Puede vencerme Logras verme Solo la luz Puede vencerme Solo la luz Puede vencerme La sombra En la niebla Logras verme Solo la luz Puede vencerme Solo la luz Puede vencerme Solo la luz Solo la luz En la sombra En la sombra En la sombra En la sombra Esta aquí En la tierra Rock Eddie En la sombra En la mierda En la mierda En la sombra En la niebla En la niebla Caliente, caliente En la sombra En la sombra Podría vivir perfectamente Con una mancha de pis en la alfombra Pero que va tío Más Complicaciones Montones Que os jodan a todos No me quedan más opciones Esto es un trabajo para mis Cabrones con más Peores que los sermones de mamá Niños acorralados en sus habitaciones Ahora es MUE Que va a tocarte los cojones Desde la taza de tu vátero Desde el radio Estaciones Daré a tragar toda mi mierda En porciones No podrás olvidarlo Ya viene Ya viene Es él Esperabas como el viernes Dice Move move Dame todo lo que tienes Como Dick Diggler Spanish pantalones Controlando las situaciones Cuando todo el mundo ha empezado Ya a rezar sus oraciones Maricones Sale bien Sale mal También Mis cabrones Que dicen Ya lo conocen Sale mal Bien Sale bien También Mis cabrones Que dicen Ya lo conocen Fula esa mierda Fuma esa mierda Fuma esa mierda Fula esa mierda Fuma esa mierda Fuma esa mierda Fiende esa mierda Que sea Tengo un plan A Un plan B Un C Un D Un F Y F Todo para joderte Que más puedo decirte chico Vas a necesitar mucha suerte Estoy fumado hoy Los días en el parque Sin niñetes En el invierno Puedes incluso llegar A congelarte En verano El sol quema tanto Que puedes incluso Llegar a derretirte Pero las chicas Te enseñan Aparte El verano es la mierda Definitivamente La cerveza con limonada Entra de muerte Pero eso es una historia Aparte Si hablaba Edith Potente Potente Sale bien Bien Sale mal También Mis cabrones Que dicen Ya lo conocen Sale mal Bien Sale bien También Mis cabrones Que dicen Ya lo conocen Ahora esa mierda Esa mierda Fuman esa mierda Ahora esa mierda Esa mierda Fuman esa mierda Más difícil todavía Los cabrones hoy en día Deja Deja en paz Que mi sucia basta Mi joya de negrata Fimpando En esta hóndita Trapeando en estéreo Mucho muchacho Mi primer nombre es Oliver Muy perro Siempre tengo un hueso que morder Si tú me vienes a joder Yo te voy a joder Simple Como uno que es uno Dos doble Tres triple Fácil de comprender Podría vivir perfectamente Con un taladro en el culo Pero que va tío Más complicaciones Montones Que os jodan a todos No me quedan más opciones Esto es un trabajo para mis Cabrones con más Con más Con más Cuantos valgo eh Ay mi muchachito, ay mi amparo Qué bonita eres Ese dinero, con lo que sea Ese dinero, es tu tarea Ese dinero, con lo que sea Ese dinero, es tu tarea Ese dinero, con lo que sea Ese dinero, es tu tarea Ese dinero, con lo que sea Ese dinero, es tu tarea Ey amparo, mira, todo lo que me gusta es caro Solo tengo una bala, un disparo Para entrar y coger lo que quiero Estoy loco por el oro Cada día que pasa empeoro Mierda todo, sucio dinero El mero mero, lo primero Si algún día muero, el diablo Vendrá a mi entierro, seguro Apostando alto, jugando duro Niños en el barrio, vendiendo droga Sin futuro, por aquí está oscuro Sin luz, sin faro En este negocio, yo soy el señor del puro Que le jodan al mundo entero Mi familia está en apuros Cuando no salen los números Mafioso sin escrúpulos Llega primero Hecho, es simple, pero demasiado complicado Todo el mundo está buscando algo Que haces ahí parado Mueve tu culo, muchos muchachos Controlando, cuidando lo que hago Siempre esperando, día del pago Por lo que sea, hacer dinero Es tu tarea Por lo que sea, hacer dinero Es tu tarea, hacer dinero Por lo que sea, hacer dinero Es tu tarea Por lo que sea, la reina de la salsa Es tu tarea Soy tu bandido, miel Asaltando el tren estilo Fargo Del rap mago Y de la calle, te diré algo Cabalgo con D-Belibosu El serie sabe bien cuánto valgo Si quieres hacer tratos o pactos Con este negro Vigila bien los pasos Y enséñame los trapos Mami, voy a dar el salto Mucho muchacho, vuela alto Por un buen fajo Incluso te mato Te hago pasar un buen rato Mis amigos ya no me fían Pero mi estilo siempre tiene crédito Te rompo a ti y a tu cerdito Tengo méritos en el delito Pero de cara son muy bonitos Nena, imagina una cena conmigo Y un buen pino Vestidos finos Por lo que sea, hacer dinero Es tu tarea Hacer dinero Por lo que sea, hacer dinero Es tu tarea Ser dinero Por lo que sea, hacer dinero Es tu tarea Es tu tarea Crema, nena Crema, nena Crema, nena Si ya sabes, lo bueno es tenerla Lo malo es que se gasta Todo lo que necesito es más pasta Mucha gente no sabe lo que cuesta Señor juez, por mi se puede comer usted toda esta Mis abogados no tienen ni un puto día de fiesta Porque a la gente como yo no se le adiestra Pero hoy gano con un show Lo que mi papá en un año es una muestra Sin tocar un jodido gramo La cosa es nuestra Esa es mi obra maestra Robar sonido y controlar las apuestas Con rimas como estas Gente que ver, dinero que hacer Caras conocidas, caras nuevas Adoro ese tipo de ruedas Billetes y monedas Cobros y deudas Así funciona esta mierda Sin duda En esta jungla De bestias peludas Yo solo tengo una bala Un disparo para entrar en coger lo que quiero Más pasta, más dinero Más pasta, más dinero Solo tengo una bala Un disparo para entrar en coger lo que quiero Más pasta, más dinero El dinero Tantan esto más El dinero Para tomar la reina de la casa El dinero Más rico dinero El dinero culpable El dinero Más rico dinero El culpable de todo Ay, el dinero El dinero El dinero El dinero Más consejero El dinero El dinero Todo poderoso Caballero El dinero El dinero El dinero Más rico dinero El dinero Que voló Muchos muchachos Se los gastó Año Por lo que sea El dinero Por ahí Todo el día Metido el dinero Si te estás en los tiempos Todo el día Metido el dinero No se me pare lo que está Para ti En el barrio ¡Ay! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ah, ya, ya, ya viste que No existe Modón y nudo Capaz de atar mi flap A esto Desde la oscura escena Abrometes Segas Siguen huecas Te llevo el juyo Eddie juega Sin dejar pruebas Mamones Ponen palos en ruedas Locos hijos de puta Escupen a tu cara Yendo dicen Ya, ya te tengo Entonces Y solo entonces Es cuando vengo A acuderte el culo Robar tus sueños Como Freddy Con todos mis reales Y auténticos hijos de puta Sin par que creen en Eddie Ando con muchos muchachos Vengo, pongo En escena mi acapella Piopa, nieve o hieles Sola, suena, vuela Se sale en el flow Nota de plasma El estilo de la pluma Hoy voy Hoy soy, sí El mismo niño pequeño En el barrio año a año Sin éxitos ni fracasos Solo pasos en el universo Arrastro pesos Delincuente Peligroso Sospechoso de peso Puedo ser el más barro Gan perro de corro Hincándome los porros Como un perro corro Ladro Pongo en tu mente Mi taladro Como fumar caidro Con Eddie en el cuadro En un carro 4x4 En una UCT o en otro Controlo litros Kilómetros o metros Raps y micros Armados o sin primos Peligroso rollo nitro Apadrino, rimas Estilo de un pito Con esos ojitos En escena Como Danny de Pito De Niro Me gustan los cabrones de ese tipo La mami en equipo Con el chico nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 La mami me tiene Que es lo que tiene Que no quiere toda la chica Toda la chica Cabrones con más Cabrones con más 800 ¡Suscríbete al canal! 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 7-0-2, 7-Cross, Rocky, Dusty, Digital shit Brooklyn a Barcelona, bitch Brookings, Barcelona, Carfisti, Carcisti Disturbing little fascist rhymes Wind up around with the bullshit Conectando Barcelona, Nueva York, la mami Con mi flow, en company, la cuenta como Cami Familiar extra de queso y pepperoni Con Peloni, sirviendo, corrupción en Miami Ricardo, Taps y Sonny, rimas en estéreo con EP En la Gran Manzana, ATB, socio, esta vez sin ti Cuidado el negocio, del estudio, al hotel, el limusín 800 cabrones esperando por mi, en el BRAP, BCN Yo, mi sí, rap conectin Jervan, Amsterdam, Té, Londres, Bumbadín Entrando, la madre team Puedes oírlo, puedes sentir, puedes olerlo como un calcetín Puedes decir fin, cuando acaba de comenzar Amin, rapping, sin explicación 100% explosión Vibraciones en el mando, como en Gran Turismo, Playstation Conduciendo un Osomartin Hacia adelante o hacia detrás, como un Cinexin Con un DJ scratching, y oír el micrófono, tachín Represento el Pratt con una baseball cap rollo NY Junkies, downtown Junkies Como Redman, u u a a, let the monkey out De donde salen los cabrones, como yo Sin chica, puedo hacer esta mierda, como cualquier nigga Juega mismo deporte en otra liga Con flow, yo con más, dame un poco lo toco Otro día otro tengo el control Me llamo de terminas, machina, block darts Yo tango de mango, furnace a murderling with disease, heart clock Stop me a fuego, derange you sick, effeminate, value-packed, crunchy, eminent, brittle, misconception With a Japan to make eye direction I bleed under the gate, coordinate with imported colloids to form distorted shit For the systemless list of misfits Son afresh, done, excellence, contestant, kick shit Ode a dismal, puritan, grab a chalice to smoke my urine in Malice splashes, wallow all burns in the palace of a fascist I was born from the ashes of academic mongoloid Little johnies would take bondage of what a pedestal would strike and it were matches Calmly intervened, uncorrupted with sound clashes Burning territories, chose by throwing darts at the Atlas To Mike Anarchist, Marx, kids like Marxist, Spanish, Civil War target martyrs Whores of poor intelligent wisdom, listen harder Give you flashbacks, and when daddy bad touch you in an ass crack In the back of a black Trans Am You worthless like one of my checks from ASCAP I'm accustomed to the cop, corrupt titans are bad And full decision, merc strategists that activate dumb shit That's why I bomb smart, with the heart of a dizzy martyr Jogging up the gossip strip with a canister of sargass and a shotgun car Unfrightened, then flip the remote mercury switch like grease lightning The book of road rage, the slow funk motorhead Belize the frequency that causes growth, some boss that is gonades I'll spit on you the rock and show with your homies Sondra, T-C-O, M-B-A, Ronda, stand-up area Abro mis ojos, roncos y en la niebla, compruebo que mi suela está en la lava Rulando besos directos, verbos no aptos, con el producto, con ecto Ritmos infecto, golpes bajos en el acto, asesinado, él es en la plata Hueles mi mierda, está aquí, si, si, des mi show, talledo flow Eddie, en New York City, come come flow Aero, líneas de vuelo, alas de humo, alta escuela Capaz de recorrer kilómetros con mis airplane beats sin gastar suela Que lo vuelve con más, malo, de nuevo, en el gata, actúa, bota el DDI en el micro No flota, gambita, explota, de arriba abajo, como un avión capo Es estilo Araquiri, presión lo peor, puedes ver hasta en sí Si pasa aquí, hace algo así, como esto, con cualquier cosa Va con presión, mueve peón, negro encaque, atina con qué Acción sin límite, no hay tope Barcelona es indelible, Amsterdam es indelible Take it out, take it, take it out The rock is indelible, the island is indelible New York is indelible, the brunch is indelible Sensacional, you're running for mine Mr. Glenn, Mr. Glenn, Mr. Glenn Strayed gloves, 10 strikers, 90 nicer Mucho move, está aquí ¡Hello, hermano! ¡Eh! 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 Bajos, agudos, medios, demonios del sonido Llegando a tus oídos a través de las ondas Radio, vídeo, televisión o lo que sea En CIS pasean su vocabulario ABC como en patularios Nena, estoy en mi barrio, metido en líos Rula esa mierda, entiende esa mierda Fuma esa mierda, ¿qué pasa tío? Rula de más patios, cabrones fumados Me pesan los bárbados, en el parque carros mal aparcados Plácidos domingos, pagar y saludar a los amigos Con Eddie mi negro, diamante puro Aseguro mi dinero, como Bobby Digital en estéreo Mi operación diaria, solo una bala, un disparo Voy a entrar y coger lo que quiero, desesperado El juego aún no se ha acabado, no ha comenzado Somos el jugo original, no el concentrado Maximum speed, me grata, tráelo aquí, tráelo aquí Tráelo aquí, tráelo a mí S&P, me trata Eddie, con Betty Green Y en el diagnóstico grave Controlo las redes, claves en tus auriculares Cal sonoro, como Spiderman Trepando las paredes, logras verme y puedes Trece con más, solo lo son en acción No lo olvides, así es, no hay más Si no en Barna, con mucho muy Juan solo No tengo arma, que todo el mundo teme Son, dudas, palabras Y este negro las tiene Condiendo al micro, ritmos con gripping Aerolíneas de vuelo, alas de humo Hoy estoy elevándolo, hoy estoy levantándolo Hoy estoy meneándolo, hoy estoy calentándolo Hoy estoy arrasándolo, hoy conmigo llevándolo Los siete, la sombra, el huerto Estamos llenándolo, machacándolo El hábil y suave, griffy, dándolo No puedo evitar estar en tu sistema, reventándolo Aquí estamos, con los cabrones, confiándolo Nuestro rollo, en la playa, dominándolo Es un diablo, y hasta rematándolo Hablas de Juan solo, pues cómolo Y seguro lo tiene tumbándolo Con más graves, molestándolo Con más medios, atacándolo Con más agudos, abrillantándolo Las ventanas me sonríen cuando estoy pasándolo Y las puertas me lo dicen, estás demostrándolo Traigo conmigo, el sonido comprimido Para estar gozándolo, para estar fumándolo Pan, papi, solo, tráelo, dámelo Pásamelo, enséñamelo, sigo el palo Mi muerte digitalizada siempre acaba en los garitos quemándolo Concomuna, en los fugas, quemando goma En la noche, rulándolo, gastándolo Del palo, conmigo, apaleándolo Ochocientos más ochocientos, son mil seiscientos Hijos de puta, controlándolo Usando la ciudad, a toda velocidad Sienta los nenas, sientes curiosidad Sonando en equipo, alta fidelidad Tócalo con suavidad, nena Usando la ciudad, a toda velocidad Sienta los nenas, sientes curiosidad Sonando en equipo, alta fidelidad Tócalo con suavidad, nena Sienta los nenas, sientes curiosidad Sienta los nenas, sientes curiosidad Despierta, cabrón Traelo aquí Despierta, cabrón Cabrón Traelo aquí Abajo En la noche, cabrón Los nenas, sientes curiosidad Decidida Los nenas, sientes curiosidad El nenas, sientes curiosidad Reliador Retirán ¡Cabrón! 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 800 cabrones son muchos cabrones ¡Cabrones con más! 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 Jodiendo a todos esos cabrones sin prisa, Dios no vendrá a esta misa El mundo entero hablará de mi sonrisa, de mi mente dice LK Tengo crédito como visa, mucho mundo habla a la espalda y la cara pisa Días grises a mi, 800 cabrones, a grandes problemas, grandes soluciones Me tienen ganas cabrones, más humo que llamas Todos esos cabrones de 800, 800 gamas, fuego, 800 posiciones El tibet y Boso crea los ritmos de mis reflexiones El señor Sousa pone intacto en las negociaciones Y Eddie Sánchez puede destruir 800 solo con el primer impacto ¿Quién eres tú para que me perdones? Cabrones, cabrones, tengo el control exacto Las medidas, como un cáncer, puedo joder vuestras vidas Estáis siempre a mi alcance, no puedes salir de este trance Si no quieres nada conmigo, entonces, vigila lo que tu gente dice En esta escuela todos los chicos muerden los lápices 800 aprendidos, en la calle apostando a 13 Dejándote la cara cicatrices Haré algo para que nunca me olvides Me debes 800, si yo no te gusto, lo lamento Sigue buscando tu momento Si es rap, con el rap, con el mundo Muévelo tú, ya está, eh 799 y restando Hoy es tu día de fiesta, la madre haciendo pasta Me buscan, sigue mi pista 800, cuidado, amado, odiado, odiado, amado Y caminando, odiado, 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 Camplones con más 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 Juega con el monstruo Aquí en la madre Camplones con más 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 Este es el sonido definitivo Los tres amigos super deportivos Cabrones en activo, show en vivo Mitsubishi, GTO, Twin Turbo Número uno, piraturismo Si quieres probarlo, bien tú mismo Inténtalo, sigo malo, dámelo Mueve tu culo, trae tu ruido, vamos, traelo Ellas dicen ey, ey, ey Porque super nada macho control al coté Ellas dicen ey, ey, ey Porque super nada macho sabe lo que hay Ellos dicen ey, ey, ey Cuando super nada macho control al coté Ellas dicen ey, ey, ey Porque super nada macho sabe lo que hay Son los tres amigos, son los tres hermanos Famosos bandidos, super villanos Cabrones curtidos, los más esperados Desperados mitos vivos Tu chico sinzano contra mis hombres martini Tu chica en bikini, en milamborghini Crema, lana, moni, busco como Tony Multipli, carboni, rollo berlusconi Fiestas en Miami, lujo y corrupción Nada raro mami, como cualquier cabrón Preparar los grammy, super na' fa' cami Mucho mu' más grave, superproducción Fue una bruta la mamá, buena conexión Complicadas tramas, bañadas en ron Eterno fin de semana, una botella de habana Un poco de marihuana y un micrófono en on Ellos dicen ey, ey, ey Porque super na' fa' macho controla el cotey Mira, ellas dicen ay, ay, ay Porque super na' fa' macho sabe lo que hay Oye, ellos dicen ey, ey, ey Porque super na' fa' macho controla el cotey Mira, ellas dicen ay, ay, ay Porque super na' fa' macho sabe lo que hay Los tres amigos, los bandidos Arriba las manos, esparramo, golfos reunidos, problemas legales, super deportivos, negocios internacionales, grandes planes, salir de líos, hijos de puta profesionales, poco fiables, el mundo es mío, misiones imposibles, hombres insuperables, métodos infalibles, juegos infantiles, niveles superiores, 7 notas, 7 colores, 8 muchachos, Ibe, Edith, Camila, Cáceres, Supremajo Macho, J mayúscula, más graves, más billes, pibes, miles, impresentables, es lo que hables, es lo que pilles, como vives, el rap que me dices, bla bla bla, no te fíes, bla bla bla, no te líes, mira, es mi vida, haciendo movimientos, negocios en la sombra, con mi hombre serviento, no mami no, no es droga, lo que yo te diga, te quiero mi amiga, pero el dinero siempre es dinero, venga de donde venga, siempre pone contento, no se paga mi talento, pero hace que mi mierda venda, ya soy mayorcito, pero no hay forma de que aprendas. Hay que tomar cartas en el asunto, los tres amigos, los peor juntos, hay que tomar cartas en el asunto, los tres amigos, los peor juntos. Como mover droga, de entrega en entrega, ya sabes como se juega, nena, el rap bana, mi avión despega, rap saga, mi M.I.C. elástica te ciega, más que la coca, nena. Mi culo y mi dinero no se tocan, ochocientos cabrones que prueban, eh, me importan una mierda, M.U.Rula, esta jungla, como más, súpamela. Hubis como Coppola, eres teco, como una mula, aprenderás esta lección, tengo la fórmula, M.U. Calcula, especula, espectacular, en este momento, en este lugar, M.U. sin duda, en una operación suicida. Cuido de mi gente, mi gente me cuida, dame algo para fumar, Barrio Superstar, nena, me lo sé montar, equivocarse en esta clase te puede costar, muy caro, estúpido, lado a lado, billete a billete, billete a billete, pase lo que pase, pase lo que pase, caiga quien caiga, aviones con más, ten cuidado, si no eres con más, tú sabes que eres la única, si, si, estrés a mi mafia, están aquí otra vez con más, si no vas a dar. Si, se, sí cont Volzita, hablanos con más, si, si. Si funcionamos, si, te gusta, tú vienes a buscarlo, nosotros te lo damos, si. Ven compartir, así trabajamos, si, controlando todas las vías, todos los tramos, sabes, aquí, la mami, el equipo, zona bruta, cabronos con más, amigos. Lobo Cali, cabronos con más. Te voy a dar tu tate quieto, la medicina Mi prima campeona en escena, la vitamina Yo y mis chicos en la línea Mucho muchacho viene, tú quieres lo que tiene Porque mi mierda siempre te pone PCN, en el micrófono representaciones El gordo del momento, un tipo delgado parece que no come Dame, dame, mucho muchacho cuéntame Pillo el micro y bla 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 Mi película, rimas como plagas De mi estilo esclavas, la madre sagas Pa' que lo muevas en la fiesta Jodiendo conmigo, no te salvas Soy peligroso, malvado, si te da lo que te gusta nena La medicina, no te pones de vaca Yo encima, me mata Dime también está la bomba Cuenta, cincuenta en la pasta Ya me explota, siete notas Siete colores jugando a esto demuestra Todo el mundo aplasta San Andrés del Prat Estás ahí gritándome por favor basta De líquidos mezclas en mi casa Mi familia descansa tranquila mientras mi química te alcanza En el micrófono soy una amenaza Dándote, venciéndote Otra baza, en cabeza, enfermos La medicina La medicina Muévelo nena La medicina Muévelo nena La medicina Muévelo nena La medicina Muévelo nena Todos los cabrones que te dan por la espalda Tengo el micro, tengo la espalda Están buscando con la gente equivocada Mis movidas están bien calculadas Lado a lado, billete a billete Mi rap mete y mete Se sale como un cohete Como si estas las dos es exactamente Mi fluido te mantiene Mi música se vende Dos piedras pa'l que no lo entiende Rimas en micros defienden Tengo las palabras y la imagen Los del muchacho suben, suben Hace que tus cabrones bajen, bajen Guardo bien mi margen Como muchos señores no cogen No pueden Con el doctor La medicina Dame más Por favor nena Si no pare Ahí estamos La medicina La medicina Muevelo nena La medicina Muevelo nena No mami, no, no es droga Lo que yo te diga Te quiero mi amiga Pero el dinero siempre es dinero Venga conmigo Que fuerte te pega Fórmula mega Toma, paga Si te preguntas niega Tu no sabes nada De lo que yo haga Ahora Vete Mucho es suficiente Guapo, inteligente Cuando abro la boca Me brillan los dientes Siempre con gente Que ver asuntos pendientes Adoro a mis clientes En esta vaina Trato de poner alta mi rima 24 horas al día Siete días a la semana Nena En el ring suena la campana Es la hora de la medicina Saben que funciona Disco fenómena Grata Mira a quien llega Guarda bien tu gata Porque la he puesto en mi lista Te espero con el oro en la meta Mucho muchacho entra Yo no fallo Cabrones Quita Con mis rollos Con mis rayos Con mi tormenta La mama puesta Muevelo nena La medicina mueve lo nena Así, mueve lo nena Así, mueve lo nena Que pa, que pa, que pa allá Que pa, que pa, que pa, que pa. Que pa, que pa, que pa, que pa, que pa. Que des de los hitos, los rones como así Puedes probarlo así, cabrón es un marco Puedes usarlo así, cabrón es un marco Puedes usarlo así, cabrón es un marco